Depierta del sueño 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 que tú estás viviendo Mira esa no es la realidad Cuando tú mueras después de esta vida ¿Cuántas tú tendrás que dar? Depierta del sueño que tú estás viviendo Mira esa no es la realidad Cuando tú mueras después de esta vida ¿Cuántas tú tendrás que dar? ¿Tú te crees que estás bueno? Y querer que más suena Pero lejos de Dios Arratre una condena Usted cree que está bueno, brother Y que eres el que más suena Pero lejos de Dios Arratre una condena Oye, tú dices que está bien Y no te lo crees Ni tú el man heredia El diablo te tiene preso Sin tu tenés, pues tú una querella Te tiene haciendo avería Pa' que mantenga tu vicio Y Cristo te está llamando Porque tú vas rumbo al precipicio Te destruyó tu familia Los panas fieles se fueron Y tú haciendo bultos con los chelitos Eso que consiguieron Tú crees que por tu oro Oye, tú te das algo Sin la gloria del Señor Te bebé un trago amargo Tú crees que por tu oro Oye, tú te das algo Sin la gloria del Señor Te bebé un trago amargo Despierta del sueño que tú estás viviendo Mira, esa no es la realidad Cuando tú mueras después de esta vida ¿Cuánto tú tendrás que dar? Despierta del sueño que tú estás viviendo Mira, esa no es la realidad Cuando tú mueras después de esta vida ¿Cuánto tú tendrás que dar? Usted cree que está bueno, y que era el que más suena, pero lejos de Dios, arregla una condena. Usted cree que está bueno, brother, y que era el que más suena, pero lejos de Dios, arregla una condena. Tú te crees que en la discoteca y haciendo burdos te va a salvar, ese gozo tiene su fin, procura gozarte en el más allá. Te cura conmigo porque te digo, men, toda la verdad, que si Cristo viene y no te arrepientes tú, no te vas a quedar. Y no habrá solución, tampoco salvación, hay ni quien te predique por las redes y la televisión. Tú te curas conmigo, no me prestas atención, pero yo estoy seguro que voy pa' arriba, pa' esa mansión. Despiertas del sueño, despiertas del sueño, despiertas del sueño, despiertas del sueño, despiertas del sueño. Despiertas del sueño que tú estás viviendo, mire, esa no es la realidad, cuando tú mueras después de esta vida, cuantas tú tendrás que dar. Despiertas del sueño que tú estás viviendo, mire, esa no es la realidad, cuando tú mueras después de esta vida, cuantas tú tendrás que dar. ¿Usted cree que está bueno y que eres el que más suena? Pero lejos de Dios, árrate una condena. ¿Tú cree que por tu oro, oye, tú estás salvo? Sin la gloria del Señor, te bebe un trago amargo. ¿Tú cree que por tu oro, oye, tú estás salvo? Sin la gloria del Señor, te bebe un trago amargo. Despiertas del sueño, despiertas del sueño, despiertas del sueño, despiertas del sueño. Ellos dicen que tienen toque y que tienen gripe, pero quiero decirte que sin la presencia del Señor, tú eres como un azar insípida, que no sirve para nada. Soy yo tu hermano, Mel Núñez oficial, desde TN Studio, llevando el mensaje de salvación. Gracias por ver el video.